Alimento para gatos, dos planchas de huevo, detergente de aloe vera, fideos, fettuccine, arroz integral, sal fina, jugo de naranja y tres naranjas. ¡Jugamos con Lisa! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vale, Lisa! ¡Vamos con detergente de aloe vera! Tu huevito, no te olvides, Lisa. Dos planchas de huevo. Muy bien, alimento para gatos. ¡No está cuidado! ¡Ahí está, Lisa, arrancando los huevos! Bueno, en la zona de detergente, ahí abajito de aloe vera, no te olvides. ¡Vamos, qué amiga! ¡Dale, que mi amiga! ¡Aloe vera creo que está hacia el jardín! ¡Hacia acá está la aloe vera! ¡30 segundos, Lisa! Amiga, sal fina, tu frente está. ¡Estamos, ¿qué es lo pronto? ¡Vamos, qué! ¡25 segundos! ¡Jugo de naranja, no te olvides, por favor! ¡Segundo el Titanic! Acordate que tenés tres naranjitas también para buscar de nuestra sección de frutas y verduras. ¡Dale, amiga, que falta 10 segundos nomás ya, apurate! ¡Demasiado, Lisa! ¡Ya está relajada! ¡Vamos, Lisa! ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Y por antes de naranja! ¡Vos sabés que... ¿Qué agarró ella? Espera un poco, vamos a... No, espera un poco, este pico es naranja. ¡Es una perita! ¡Este es naranja! ¡Este es naranja! ¡Lisa, vos pico te vas al supermercado, Jefe! ¡Sí, me equivoqué! ¡Ahí está! Ok, bueno, llévale así que te rete la cajera. ¡Acepté y llévale! ¡La cajera te va a agarrar, sí! ¡Pero sigue comprando! Bueno, pero vamos un poquito hacia allá, amiga, porque se nos termina el programa y viste que nosotros... ¡A vos, a vos! ¡Hasta las 4 y media! ¡Yo quiero, tú tranquilas! ¡Hola, Lisa! ¡Amiga, vos estás re trate! ¡Lisa, mamá! ¡Vos sos el verdadero 12-8! ¡Me gusta! ¡Yo quiero ser como vos! Bueno, sal fina y lluvia, trajiste bien. ¡Ve está correcto! Después, detergente con aloe vera, trajiste bien. Veo las plantitas de huevo 2 que también trajiste de manera correcta y de alimentos para gatos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Por acá no alcanzó, pero algún saludo que quieras enviar, Lisa, querida! A todos los que... ¿Este pico para qué, Mirama? ¡Ella sigue mirando! ¡Ay, a mí! ¿A quién le vamos a un saludo? A todos los que me están viendo en casa. A todos ellos. ¿Y andando? ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. Vamos a enviarles besitos a los tres juntos. Entra que hay acá. Ahí está. Besito. Besote para todos los que están en tu casa y nos vamos contigo, Pati. Estoy con las felices ganadoras. No pueden creer, quieren llorar de la emoción. ¡Ay, juega! ¡Felicien! ¡Felicienes! 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 ¿El saludito para quién? Y a toda mi avistad del barrio Santa María. Bueno, amiga, que... ¡Tocállalo! Obvio, sos una ganadora. Me tocó saltar para poder ganar. No, pero está bien. Está bien. Súper bien. ¿A quién le manda saludos? Y a mi familia y a mi mamá que me está viendo. Bueno.